Es un gran número para ser tibia, igual con la constancia logras buenos viewers, Rune, quizás un ingreso extra, pero más grueso. No, pero no tiene edición, yo no soy youtuber, yo lo sabí de sobra. Yo soy youtuber, de hecho la comunicación se me da fatal. La comunicación no en directo se me da fatal. Lo que yo no tengo es vergüenza, vergüenza no tengo, tío. Tengo 30 años dedicado al… ¡Joder, hijos de puta! ¡Clipar eso! A la hostelería, ¿no? He sido mesero, tío, toda la vida. Entonces, a mí comunicarme con la gente no me molesta, ¿sabes? Ni me da vergüenza ni nada, pero no soy youtuber. Youtuber es que es diferente porque cuando te pones a grabar es complicado, parece que no. Porque alguna vez he querido hacer un vídeo casero, ¿sabes? Rollo único y me cuesta, te lo juro, me cuesta mucho. Me cuesta mucho, te va a parecer coña, pero me cuesta mucho, de verdad. O sea, ponerme con un guión y todo eso me cuesta mucho. Guionizar algo, ¿sabes? Es complicado. O sea, me refiero a eso, un vídeo específicamente. No te hablo de un vídeo de recuperación y todo eso, eso no, eso no. Pero un vídeo específico solo para YouTube. O subir mejores momentos al stream con lo que hace Ferumbrilla. Eh, Joan González, muchas gracias. Gracias a... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a YouTube. El tema de... Vamos a ver, es que es complicado. Es complicado, mira. Yo entiendo... Yo entiendo que vosotros... Yo entiendo que vosotros disfrutáis del contenido que nosotros, los creadores de contenido, damos. ¿Vale? Y tú, bueno, menudo, tú eras viewer de Aza, ¿no? Bueno, no sé si lo sigues siendo. Bueno, imagino que lo seguirás siendo. Eh... Aza tuvo una época que subía mejores momentos suyos a YouTube y todo eso. Pero fíjate qué mal está el mundo, menudo. Qué mal está el mundo, ¿verdad? Qué mal está el mundo. Que cuando tienes que editar un vídeo y quieres contratar un editor de vídeo, ¿no? Porque yo no sé editar vídeos, la verdad. Yo soy un pez para eso. Soy un puto pez. Ese editor quiere cobrar, tío. Joder. Qué mal está el mundo, ¿verdad? O sea, un editor que quiera cobrar, tío. ¿Quiere comer a final de mes? O sea, ¿quiere comer todos los días un editor de vídeos? Qué vergüenza, tío. Qué vergüenza. Qué vergüenza. No sé ni cómo se le escala cada vergüenza, la verdad. No sé ni cómo se le escala cada vergüenza. ¿Será por la guerra o algo? Sí, eso dirían en mi chat, exactamente. No, a ver, fuera de coñas. Para una persona como yo, quizás, yo necesitaría un editor para todo eso, ¿vale? De hecho, hay por ahí algo que no quiero compartirlo todavía con vosotros, pero hay por ahí algo interesante que está cociéndose. Está haciendo, como diría Gerard Moreno, chup chup, ¿vale? Está haciendo chup chup. Y no quiero adelantar cosas. Pero, mira, de hecho, yo tenía un editor de las miniaturas de YouTube. De hecho, a mí se me da fatal. Es que ya te digo, el Photoshop se me da fatal y todo eso. Se me da fatal. Las cosas como son. Y entonces estoy hablando con otra persona que me está haciendo las miniaturas. La verdad es que le están quedando muy chulas. Oye, nada que decir. Espectaculares. Y nada, pues estoy ahí en ello. Pero claro, ¿qué pasa? Que, claro, cuando ya te tienes que poner a editar y te tienes que poner a pagar a alguien, aunque sea un mínimo, aunque sea un tal, un no sé qué, ya es otra historia. Ya es otra historia. Entonces, es complicado, es complicado. Yo sé que Ferumbrinha... Tú date cuenta que yo estoy aquí seis horas al día con vosotros. Seis, siete horas, tal, no sé qué. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, seis, siete horas. Tú imagínate que luego me meto otras tres horas editando. Y luego te tienes que ir al parque con tu hijo. Luego tienes que hacer vida con tu mujer. Entonces, si yo quizás no me dedicase al 100% al streaming, ahí sí que te diría, pues sí, vamos a subir algunos vídeos ahora. Vamos a subir un poco el ritmo. De hecho, pretendo subir un poco el ritmo. Aunque sea una época un poco más estresante ahora, pero bueno. Pero claro, también hay que entender que la recompensa que unos tenemos... Y esto no quiero sonar a pena porque esto lo subiré a YouTube. Subiré un vídeo parecido a esto. Últimamente la recompensa que tenemos los streamers, ¿vale? Los streamers, ojo, por parte de Twitch y de Tibia, está siendo muy mínima. Y yo esto lo podéis ver vosotros. Si vosotros seguís streamings, veréis que Hegal últimamente abre mucho streaming en YouTube, en Facebook, en Kik. Aza también, ¿no? Están intentando. Yo también, de hecho, estoy en Kik ahora mismo. Clamación Kik. En YouTube también estamos. Nos damos cuenta que últimamente la cosa está diferente de como estaba hace unos años. Y yo no llevo tantos años como ellos, como puede ser Hegal o como puede ser Hegal. Hegal es el referente número uno en la creación de contenido de Tibia, ¿vale? Yo no llevo tantos años como ellos. Ellos llevan mucho más que yo. Pero yo creo que se han dado cuenta, o yo creo que seguro 100% se han dado cuenta, que Twitch cada vez está mereciendo menos la pena, ¿vale? Está mereciendo menos la pena. No quiero que entendáis esto como dar pena. De verdad que no quiero que lo entendáis. Porque al final me dirás, bueno, Rune, pero escúchame. Bueno, pero estáis cobrando. Bueno, sí estamos cobrando, pero hermano, tú trabajas por dinero. ¿O no? ¿O tú trabajas gratis? No, ¿verdad? Tú trabajas por dinero. Y si te llega tu jefe de repente un día para otro. Y, oye, te voy a bajar el sueldo un 30%. Como ha hecho Twitch ya dos veces y va a hacer una tercera vez ahora en julio... Perdón, me quedo sin voz. En julio del 2024, posiblemente los streamers no vamos a ser tontos. Los streamers pequeños. Y vamos a intentar buscar otras plataformas. En mi caso, por ejemplo, si yo ahora mismo te tengo que ser sincero, o tengo que ser sincero con vosotros, chicos, yo no me arrepiento de la comunidad que he creado en Twitch. No me arrepiento para nada. De hecho, estoy muy orgulloso de lo que hemos crecido aquí en Twitch. Pero Twitch, hay que ser sinceros, no tiene futuro. No tiene futuro, no al menos el futuro cercano que se ve o que los streamers preveemos. ¿Vale? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que una sub de México una sub que provenga de México va a darle al streamer de México ¿Vale? Menos de 70 céntimos. Menos de 70 centavos de dólar. Menos. O unos 70... Sí, 70. Igual menos, pero creo que son menos. Pero bueno, por ahí. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Bueno, yo tengo suerte porque muchos de vosotros me veis desde España. Pues ya, por ahí, mira, te estimulo desde Australia. Gente que os coméis anuncios. Entonces yo, la verdad es que Twitch lo monetizo bien gracias a anuncios. Joder. Como estoy con la voz, ¿eh? Pero las cosas han cambiado. ¿Vale? Las cosas han cambiado muchísimo. Muchísimo. Las cosas han cambiado muchísimo. A peor. A peor. Las condiciones de Twitch cada vez son peor. Y eso de que escuchabais seguramente hace un año de que los streamers pequeños de Twitch iban a acabar desapareciendo... Tiene toda la pinta. Yo seguiré en Twitch, ¿vale? Y yo eso quiero que lo sepáis. Yo voy a seguir en Twitch. Yo voy a seguir a tope con Twitch. Quiero seguir. Pero tenemos que intentar probar otras plataformas. Como estamos intentando con Kik. Como estamos intentando con... Con YouTube. Como estamos intentando con... Entonces, ese es el problema. ¿Qué pasa? Que Twitch ha vivido muy bien durante los últimos seis años. Pero... Mira, esto lo voy a explicar. Buenas, sustan. ¿Qué tal? Vale, esto te lo explico. ¿Tú ves a streamers migrando a Kik, verdad? Sí, Fernevermore. Buena pregunta. Esto te lo voy a explicar. ¿Tú ves a streamers migrando a Kik? Vale, sí. Vale, pero es que esos streamers van con contrato. ¿Cuáles streamers ves tú que se van a Kik? Los streamers grandes, ¿verdad? Los streamers grandes, claro. Los streamers grandes van con contrato. Streamers que mueven 10.000 personas, 15.000 personas van con contrato. Van con un pago fijo mensual por X horas en Kik. Claro, yo no soy un streamer grande. Yo soy un streamer... O sea, aunque parezca raro tener 100 viewers, ser un streamer pequeño para las plataformas. ¿Vale? O sea, ese es el tema. Ese es el tema. Yo entiendo que vosotros decís, no, pero es que Rune, ahora la comunidad de Latam ahí se ha ido al Kik y tal. Claro, se ha ido al Kik porque los streamers grandes van con contrato. Claro, van con contrato y están de puta madre. Y aunque tengan menos visualizaciones que en YouTube, o sea, perdón, que en Twitch, tío, cobran. Tienen un cobro fijo. A mí mañana, si yo te digo una cosa, escucha. Yo te digo una cosa, Sif, Nevermore. Rune, mañana te viene Kik y te da 2.000 pavos por hacer streaming en Kik. Tú lo coges y yo te digo sí. ¿2.000 pavos? Sí, por supuesto. ¿Con las mismas horas que en Twitch? Por supuesto. Por supuesto lo que las cojo. Vamos, faltaría más. Con un año de permanencia, me da igual. Claro que las cojo. Abro streaming en Twitch y al rato nos vamos al cabo de una hora, nos vamos a dos horas, nos vamos a Kik y ya está. Claro que lo cojo. Pero es que tú, los ejemplos que tú me estás poniendo y que tú has visto son streamers grandes. No puedes comparar a un streamer con... Yo qué sé. Como Coscu, por ejemplo. Coscu argentino, ¿no? Conmigo, tío. O sea... Obviamente Coscu me pegó una paliza en viewers. Entonces tenéis que entender eso. Yo no quiero que... Yo no quiero que... Que entendáis esto o que comprendáis esto como... Dar pena o tal, porque no es plan para dar pena. Quiero que entendáis que los streamers cada vez estamos más jodidos. Los streamers pequeños, ¿vale? Estamos más jodidos. Yo seguiré al pie del cañón, lo sabéis. O sea, seguiré a tope. Y seguiremos a tope. Quiero que vosotros veáis llegar a michar mucho level alto. Muy level alto. Pero... ¿Qué pasa? Que Twitch ahora no es rentable. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Twitch no es rentable. ¿Por qué? Porque durante muchos años... Y esto es la pregunta a la que me ha preguntado a menudo. ¿Por qué según de dónde sean tus sub, cobras menos y cobras más? ¿Vale? ¿Por qué? Porque según Twitch, según Twitch y según ellos lo que ellos dicen y punto. Un streamer venezolano, que eso fue... Por eso hicieron los dos cambios de bajarnos los ingresos a los streamers dos veces ya. Esta será la tercera, acordaos. Un viewer venezolano no se puede permitir pagar 5 dólares. Entonces, como un viewer venezolano no se puede pagar... No se puede permitir pagar 5 dólares. Lo que hacemos es bajar el precio de las subs en casi todos los países. Para que la gente se pueda suscribir. Ojo. Tú dices, vale, pero si un viewer venezolano no se puede pagar 5 dólares... Tampoco se va a permitir pagar 3. ¿Entiendes? Que eso es lo que pasó en España. En España bajaron las subs de Twitch de 5 pavos a 4. No, es para que la gente se suscriba más. No, perdona. No es para que se suscriba más. Es porque tú crees que sí, pero es que ellos están regalando mucho dinero con la Prime. Se te ha borrado el Nightbot. No sé por qué, Ricky MX. ¿Puedes ponerlo, por favor, en minúscula? Por favor, no sé por qué. Ponlo en minúscula todo. Entonces, ese es el punto. Vale. Tú me dices... Bueno, Rune, pero si... Si usted te paga el 95% de la sub, no vas a poder monetizar anuncios. Ya, pero es el 95% de la sub. Hermano, te explico. Te explico porque no sabes cómo funcionan las cuentas. Si yo, con 100 subs en Twitch, cobro 150 dólares... 100 subs en Twitch, con Kik, estaría cobrando casi 500 pavos. Con 100 subs en Kik. Ahora, ¿qué? Ahora, ¿qué? Yo estoy en Twitch y sigo en Twitch porque los anuncios los monetizó bien de momento. De hecho, ahora viene la época de Navidad, otoño y Navidad, que se monetiza mucho mejor. Pero luego, enero y febrero... Bueno, si mira, esta es Marina, hay más streamers por aquí... Escucha, enero y febrero monetizamos cero de anuncios. Cero. Cero. Cero de anuncios. Cero. Eso es así. Eso es así. Entonces... Sí, pero como viewer, ¿por qué pagaría una sub en Kik? No gano nada al tener sub. A ver, tienen anuncios. No tienen tantos anuncios como en Twitch, pero tienen anuncios. Tienes tus emotes para apoyar el contenido. ¿Tú por qué te suscribes en Twitch? Para no comerte anuncios, para apoyar al streamer. Bueno, pues en Kik también hacen lo mismo. Y en Kik sabes que apoyas más al streamer, porque en Twitch el 50% se lo lleva a Twitch y en Kik el 5% se lo lleva a Kik. Entonces, si tú apoyas de verdad al streamer, tú dices... Hostia, pues si te vas a cobrar más pagando lo mismo en Twitch y en YouTube, pues me suscribo. O sea, perdón, en Twitch o en Kik, me suscribo en Kik. Joder, coño, que me caes bien. Pero eso es como quien paga una sub en... Vamos a ver, tú me estás comparando una sub en Kik como que si fueras tonto. A ver, es como si te suscribes en YouTube. En YouTube a ti quién te obliga a suscribirte. Nadie, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vas a pagar una sub en Twitch? O porque te gusta el contenido y te quieres suscribir por apoyar al streamer. Pues exactamente lo mismo en Kik, amigo. Joder, Luis, a ver si ahora... A ver si ahora... Claro, es que ese es el tema. Ese es el tema. Dice, claro, pero es que en Twitch está la Prime. ¡Claro! Y es que la Prime a Twitch no le genera ingresos. A Twitch la Prime le hace perder dinero. A Twitch la Prime le hace perder dinero. Por eso otra vez la bajada. Por eso otra vez la bajada. Por eso la gente que va a Kik va con contratos. Chicos, es que no sé si me estoy explicando. ¿Me estáis entendiendo cuando yo hablo? Porque igual estoy hablando en castellano y al no hablar en español no me entendéis. Por eso el tema de no irte a Kik directamente. Hombre, si yo me voy a Kik directamente con un contrato firmado, pues a mí me da igual que se suscriba poca gente. Porque yo voy a tener un contrato fijo. Y con que se suscriban 5 o 20 personas al mes es suficiente. Pero si yo no tengo contrato en Kik, yo no me puedo ir a Kik. ¿Entendéis a lo que me refiero? ¿Entendéis a lo que me refiero? Por eso la gente se está yendo a Kik. Porque todos los que van a Kik van con contratos. Los que se están lanzando directamente a Kik, abren en Twitch una hora y luego se van a Kik 6 horas. Pero porque van con contratos fijos. Y sí o sí saben que todos los meses van a tener 30.000, 40.000, 50.000, los que sean. Me da igual, eso ya no me importa. Pero esa es la diferencia. Un streamer pequeño o un streamer grande. Tú estás poniendo la misma baraja. Cuando tú hablamos de streamer, Luis Villegas. Tú hablas de streamer, tú te refieres a mí como te refieres a, yo que sé, a Cosco. Te refieres a Ibai o te refieres a tal. Y yo no estoy en la misma balanza que Ibai. Bueno, principalmente porque está muy gordo. Pero no hablo de eso. Hablo de su valor como streamer. No es lo mismo tener 1.000 bigwaves que tener 100. Tenéis que entenderlo. Entonces, esa es la diferencia. Bueno, me refiero a la balanza, pero bueno, no me quiero referir... Cuando hablo de la balanza, el peso como streamer, ¿vale? El peso como streamer. Tú estás delgado, ¿no? No estoy delgado, pero tampoco estoy gordo. Estoy fofisano. Tampoco estoy gordo. ¿Me ves gordo? ¿En serio? ¿En serio me ves gordo? Habría que verte a ti, cabrón. Bueno, que yo sepa, Kik no tiene anuncios. Al menos nunca me ha tocado uno. Mi punto es crear oferta para yo pagarla. Algo tiene más como en Twitch que te quita los anuncios. O apoyar al streamer. O apoyar al streamer. Luis Villegas. Hay mucha gente que se suscribe a tu canal. No con la Prime, con billetera. ¿Por qué se suscribe con billetera pudiendo no suscribirse? Pues porque si quieren suscribir al streamer, pues para apoyarle y ya está. Obvio yo, 171,70 kilos. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues de wey, al final el paso de la serie de bajar peso funcionó. No lo sé. No lo sé. A ver, yo he dicho lo de la balanza en plan, coña. Parece que lo habéis tomado en serio, madre mía. Unos 71,70 kilos. Pues estás en los huesos, amigos. Hay que comer un poco más. No es lo mismo tener 150 viewers que 15, exactamente. Ni tener 1500 que 150. Es que quiero que lo entendáis así. Quiero que lo entendáis así. Entonces, ese es el tema. ¿Vale? Ese es el tema. No os extrañe, y esto a lo que yo quería llegar, que no os extrañe ver últimamente a streamers intentándolo en otras plataformas. Está en su peso, Arone. Nada, tiene que comer más. Está en los huesos. Tiene que comer más. Pues yo peso 83, ¿ves? Tú estás bien, River. Tú estás bien. Tú estás fuerte. A mí me ha excusado gracia el comentario. Que ahí se considera ya un streamer grande. 1500 más, yo creo. Un streamer grande como tal, yo creo que... Más de 1000, yo creo. A empezar un streamer grande me refiero. Ya, ya, sí. Más de 1000, te diría yo. 96 gear, ¿ves? Neoranga está como yo. Está fofisano. Está relleno de chocolate. Pero bueno, ese es el tema, ¿vale? Ya fuera de peso y fuera de historias. 127, mira, de verdad. Es verdad, es verdad. Esvarina estaba ahí a tope, tío. Pero tú eres alto, ¿no? ¿Quién es Varina? Esvarina es alto. Esvarina es... Es alto, eh. Ah, Neo. Neo también es alto. Rune, ponte traje de baño y te conviertes en streamer grande. Exactamente. No, pero... Pero bueno. En fin. Yo quería deciros, o sea, quería contaroslo de esta manera. Ya... No quiero daros mucho la chapa con esto. Vale, quiero que lo entendáis. De hecho, creo que tengo...